Crecerá una canción Crecerá una trasnochada y una copa de amor en los caminos Que me traiga los años que se fueron y repita palabras que no están Que me nombre los nombres que yo quiero y después que no se vaya al más Que sea triste si me siente herido o sea alegre si río también Y que luche por los que han sufrido que si ella es rebelde yo lo soy también Y que luche por los que han sufrido que si ella es rebelde yo lo soy también Mi guitarra no dejó el camino y aunque lleva mi sombra no más Ella sabe que me dio el destino todo ese cariño que me hace cantar Si le nacen cumplas en la tarde recuerdo al muchacho que solía pasar Caminando solo por las calles con el sueño hermoso que hoy vuelvo a soñar Que sea triste si me siente herido o sea alegre si río también Y que luche por los que han sufrido que si ella es rebelde yo lo soy también Y que luche por los que han sufrido que si ella es rebelde yo lo soy también La 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 Gracias por ver el video.